si estás harto de que no pegues nada rojo y que la mira no pase de los pies quédate aquí en este vídeo que te voy a enseñar a modificar tu sensibilidad y alterar algunas alteraciones internas de tu dispositivo si así gustas solamente dale like al vídeo y quédate aquí hasta el final y vamos al flow la sensibilidad más perfecta para esta actualización quiero que mi gente linda de youtube sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal mi gente el día de hoy le trae una sensibilidad configuración que está súper súper buena espero que les guste y le funcione a cada uno de ustedes presten mucha atención con lo que verán a continuación en pantalla y vamos al flow mi gente quería decirles que ya no estaré subiendo vídeo inter diario como lo hacía anteriormente por razones obvias así que estaré subiendo el vídeo cuando tenga el momento el tiempo duraré aproximadamente cada dos días sin subir vídeo pero quiero que el vídeo que cada vídeo que yo subo usted le presta mucha atención que será de mucha importancia porque estaré haciendo el esfuerzo súper súper pero súper más grande del momento porque estoy un poco ocupado en ciertas cosas de la vida real y quiero que le den mucho apoyo así que presten mucha atención y vamos al flow con la sensibilidad en verdad la sensibilidad del día de hoy mi gente contiene dpi accesibilidad y velocidad de puntero o no es necesario usar el dpi ya que la sensibilidad la pueden ajustar un 200% pero aún así para mí no es 100% efectivo solamente subir la sensibilidad a un 200 no tiene el suficiente agarre así que presta mucha atención en este vídeo haré que esa mira no pase de la cabeza y si tú aún no sabes dominar tu dpi solamente damos en los comentarios te recomendaré uno a la perfección así que vamos al flow con la sensibilidad configuración y botón de disparo una vez ya estemos aquí mi gente en el ajuste del o sea en el buscador en ajuste vamos a darle un clip a donde buscamos y escribimos lo siguiente que es velocidad del puntero ve velocidad del puntero como van ver en la segunda opción me va a aparecer lo que dice el velocidad del puntero y velocidad de curso damos a velocidad del puntero una vez estemos aquí en esta parte no va a aparecer a velocidad del puntero y velocidad de desplazamiento rueda mi gente preste mucha atención aquí la velocidad del puntero mi gente la vamos a poner prácticamente al máximo pero no vamos a dejar aquí en la r casi casi al máximo pero en la r y la velocidad de desplazamiento rueda mi gente la velocidad de desplazamiento rueda la vamos a poner menos de la mitad que es en la es eso es para que no tenga tanto agarre la mira al pecho una vez ya tengamos todo esto así le vamos a dar hacia atrás hacia atrás vamos a darle hacia abajo lentamente para que así puedan localizar la opción que dice accesibilidad que es esta donde está cerca de administración general damos un clip a vamos a ver interacción y habilidad le damos un clic a iteración y habilidad esta es la opción y como pueden ver aquí no va a aparecer retraso de pulsar y mantener pulsado le vamos a dar un pequeño clip pop damos un clip y lo ponemos en largo 1.5 segundos ya que lo tenemos en corto 0.5 segundos lo ponemos en largo 1.5 segundos le damos un clip y le damos hacia atrás y luego le damos a la opción que dice acción automática al detenerse el puntero vigente tengan en cuenta que esta opción que ven aquí en pantalla tiene que estar así encendida para que le pueda aparecer o si no no van a tener acceso a activarla tienen que darle al botón para que se ponga azul una vez esté azul o de cualquier otro color que obtengan ustedes va a aparecer le va a dar acceso a que puedan alterar y así tengan la mejor forma de poder alterar esta alteración vamos al flow mi gente lo ponemos aquí en 900% de ms y fácil y sencillo y hay ni más ni menos pero recuerden que más adelante tenemos lo que es el botón de disparo y otro secreto que quiero que presten atención y lo tengan siempre pendiente antes de utilizar la sensibilidad configuración así que presten mucha atención no olviden suscribirse y vamos al flow a mato de puro cocó para otra mamá te asegurando Ah No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!